Un escenario marcado por un contexto legislativo que concibe cambios sustanciales en los diferentes ámbitos de la sociedad cubana determinó el trabajo en el 2024 del Tribunal Popular de Villa Clara. El aumento en la erradicación de asuntos de las distintas materias resultó una característica esencial en su responsabilidad de enfrentar el delito e indisciplinas sociales. En el caso específico de la materia penal ha caracterizado del mismo modo que ha caracterizado la situación delictiva de la provincia en los hechos contra el ganado mayor, en hechos también de hurto, robo con violencia y robo con fuerza que al juzgar y sancionar estos hechos se ha realizado con la mayor rigurosidad posible teniendo en cuenta que son los que marcan la delictividad en la provincia. En el caso de las materias no penales por supuesto que ha caracterizado y ha identificado a la provincia un aumento también en la erradicación de los asuntos familiares. Una mayor presencia en redes sociales para favorecer la cultura jurídica de la población fortalecer los vínculos con instituciones, organismos y los diferentes sistemas educativos y atender las demandas y preocupaciones de la ciudadanía en materias legislativas constituyeron líneas esenciales en el año que termina. Además tenemos establecido un sistema de puertas abiertas que nosotros como jueces, como profesionales del sistema judicial podemos acudir tanto a entidades como centros de enseñanza de cualquier nivel y realizar intercambios con estudiantes, con profesores sobre los temas que sean de interés. En este año nos hemos concentrado en el intercambio con estudiantes en lo que respecta a los temas relacionados con la violencia de género y también con el enfrentamiento a las drogas. Con el objetivo de mantenerse actualizados en su misión de impartir justicia acorde a las legislaciones y leyes cubanas el Tribunal Provincial de Villa Clara opta por la superación sistemática de sus profesionales. En la provincia tenemos establecido nuestro propio sistema de capacitación los intercambios con el Tribunal Supremo han sido casi todos mediante la vía de la videoconferencia pero también hemos tenido capacitaciones presenciales no solo en cada una de las materias sino también en lo que respecta al trabajo de los cuadros y su reserva. El sistema de tribunales provinciales se creó en Cuba el 23 de diciembre de 1973 en conmemoración al natalicio de Ignacio Agramonte. Hace 51 años juegan un rol fundamental en velar los derechos ciudadanos y constitucionales desde la ética y el apego a la ley. Gretel Rodríguez Bazán para este espacio informativo. Gretel Rodríguez Bazán para este espacio informativo. Gretel Rodríguez Bazán para este espacio informativo. Gretel Rodríguez Bazán para el presenters a la viajar a la ley.